En sí hay un 60% a favor de los altos y un 40% que vamos a ayudarle poniendo energía para que Argentina salga campeón. Yo lo veo Argentina campeón, levantando la copa después de 28 años. También acertando en numerologías, en números, 28 años que Argentina no sale campeón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 2 más 8 igual 10. Y hace poco también falleció uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol, el dios Diego Armando Maradona. O sea que, por ese lado también, en cuanto a numerología, también creo que tenemos algo a favor ahí. En sí veo que el árbitro va a perjudicar y va a haber también algunas jugadas dudosas que va a intervenir el VAR. Un resultado, por ahí, lo que podemos ver es, realmente va a haber goles, pero en igualdad. Así que, vamos a ir a penales. Y en los penales, bueno, ahí es donde todos tenemos que poner nuestra fuerza, nuestra energía. Es más, para romper el maleficio de que Messi levante su primera copa a nivel argentino, a nivel selección, nosotros como argentinos vamos a tener que ponerle mucha fuerza, mucho énfasis. Y yo les diría ya que a partir de mañana, a partir de mañana, todos tratemos de tener y usar, levantémonos con una prenda blanca. Una prenda blanca, llevar un pañuelo, algo blanco.